Y no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución. ¡La revolución! No lo queremos, no lo necesitamos. ¡Nadie se vaya! ¡Nadie se vaya! ¡No lo vamos! ¡No lo vamos! ¡No lo vamos! ¡No lo vamos! ¡No lo queremos! ¡No lo queremos! ¡No lo queremos! No lo queremos, no lo necesitamos. Si el cubano forma bateo en otros países, no en Cuba, es porque en otros países existe un poquito de libertad, un poquito de derecho y un poquito de democracia. Cosas que en Cuba no tenemos. Veamos lo que decía Varela de la democracia y entenderemos por qué nosotros no tenemos. Es el proyecto político más armónico con la naturaleza humana, resaltando a la vez las exigencias que de ella derivan. Si el cubano cuando sale la forma, ¿por qué es cuando la puede formar? Adentro de Cuba nadie la puede formar. ¿Sabes por qué? Porque no hay libertad, porque no hay derecho y porque no hay una democracia. Primera exigencia de la democracia. Que haya personas educadas para la libertad. ¿Entiendes? Eso no es un problema del cubano. No es para criticar al cubano porque no la forma ahí adentro. Cubano no la forma adentro porque los que estamos en libertad, los que estamos en democracia, los que los hemos experimentado, lo que la hemos tocado y sabroso y degustado, no le enseñamos a ellos cómo hacerlo, no los ofendemos, los atacamos. Mira papi, para la página del pido, para la página del pido, ya está bueno ya de Muela, de Félix Arela. Primera exigencia de la democracia. Que haya personas educadas para la libertad. No le enseñen más al pueblo, hermano. No le enseñamos a ellos cómo hacerlo, no los ofendemos, los atacamos. Ustedes son dichabados de la seguridad, compadre. ¿Qué te pasa, seres? ¿Qué les pasa a ustedes, seres? Búsquense una vida, mi hermano. Y si no tienen vida, bajen una por internet. Si no la tienen, suicídense, hermano. Entonces, por eso tenemos que ayudarnos entre nosotros. Vamos a compartir estas historias que están sucediendo. Porque a veces solamente, la mayoría de las veces, solamente compartimos casos cuando son noticias en la prensa. Y hasta ahora no he visto a la prensa hacerse de por esto. Yo voy a seguir compartiendo videos, etc. Que haya personas educadas para la libertad y la responsabilidad. Con un proyecto ético forjado en su interior. Que asuman lo mejor de la herencia de la civilización y los perennes valores trascendentes. Para ser así capaces de emprender tareas decisivas al servicio de la comunidad. Félix Varela. Pero eso no es un problema de nosotros. Eso no es un problema que nos tiene que afectar a nosotros. Pero es que se lo acababa de explicar, cremata. Se lo acababa de decir, o sea, es el defecto que tenemos. ¿No escuchan? Vergonzoso, vergonzoso, vergonzoso. Pero me parece de verdad una desvergüenza. Un descaro. Algo tengo que decirte que está la ciudad totalmente sucia. Sociedad. Hoy, suciedad. José de la Luz y Caballero. Bueno, pero tú te imaginas la cantidad de basura. Ya no tiene sentido negar nada. No solo quiero la libertad de los esclavos. Sino también deseo la libertad de mi padre. Entonces, mira, ya se me llenó la cachimba de tierra de hoy. Mentira. El problema es, para mí, cuando tú te tiras contra tu propia gente. Segunda exigencia de la democracia, según Félix Varela. Que las relaciones humanas, así como el estilo de convivencia social, favorezcan los debidos espacios donde cada persona pueda, con el necesario respeto y solidaridad, desempeñar el papel histórico que le corresponde para dinamizar el Estado de Derecho. Garantía esencial de toda convivencia humana que quiera considerarse democrática. Félix Varela. Es un problema que tiene que afectarle al gobierno cubano para que se dé cuenta que esos ciudadanos no son libres. Esto es la anarquía. Nosotros desvariamos así. Para que se dé cuenta que esos ciudadanos cuando van a otros lugares sí expresan, sí se expresan, sí opinan, porque pueden opinar, porque pueden expresarse, pero no dentro de su país. Eso es lo primero que tiene que servirle al gobierno cubano de ejemplo. No sé, no sé de qué decirlo. Pero es la historia. Quien no honra a los grandes no merece descender de ellos. José Martín. Si en años anteriores los cubanos vivían contentos con las ideas que heredaron de sus padres, hoy se consideran desgraciados porque carecen de toda libertad. José Antonio Sacco. Adentro de Cuba nadie la puede formar. ¿Sabes por qué? Porque no hay libertad, porque no hay derecho y porque no hay una democracia. ¿Hemos honrado a nuestros grandes? ¿Merecemos descender de ellos?